En aquella época, desde luego, era completamente diferente cuando llegan las elecciones al mismo. De aquella era una auténtica fiesta, porque venías de un periodo de dictadura, donde la participación de los ciudadanos no existía, o prácticamente no existía. Y yo sí me acuerdo de que de aquella había mucha ilusión, la gente tenía ganas de votar, venía con muchas ganas de participar en procesos democráticos, y sí fue una auténtica fiesta, de verdad. Yo acuérdame de aquella época, una época que veníamos de una transición peleada, que no se nos regaló absolutamente nada, ni tampoco se nos dio, sino que se arrancó a lo que quedaba del régimen. Y vuelvo a repetir, sí la encuentro con mucha ilusión en la gente, en la gente mayor, había gente que incluso... Yo tenía un compañero que iba de interventor a algunos meses por ahí, y había gente que preguntaba que cuánto había que pagar. Había gente que preguntaba que hay que pagar o tal, pero hoy ven a votar.